Nuestros amigos lo hermosos que son las flores, a todas nos gustan las flores y es que son un elemento que no puede faltar en el hogar y mucho más cuando estamos de fiesta y en la siguiente nota pues vamos a ver lo que está de moda en cuanto a arreglos florales navideños es increíble pues todas las combinaciones que se pueden hacer en cuanto a colores, a formas todo está en atreverse a combinar y recordar que actualmente ya no existen restricciones en cuanto al uso de los colores, atrévase con esas combinaciones en flores divinas en su casa se verían bellísimas, vamos a cuerdas en la siguiente nota Para la cena navideña y las fiestas de fin de año los arreglos florales son un importante complemento hoy en día existen estas decoraciones navideñas que no tienen que regirse a los colores tradicionales la tendencia es mucho más libre Como ustedes ven ahora utilizamos casi todos los tipos de flores y colores diferentes no hay como antes solo utilizan colores rojos, verdes si ustedes como se pueden acercar a ver, puede ser colores rojos, dorados o como ahí puede ser rosados y otros tipos de colores Otro tip es no tener temor de mezclar elementos, flores naturales con artificiales, globos, cintas y por qué no dulces Por ejemplo lo puede ser aquí, utilizamos colores artificiales con colores naturales con plumas de pavo real si es algo puede ser un centro navideño igual con velas o por ejemplo aquí también tenemos solo colores naturales con colores secas y orquídeas es una combinación, no es solo digamos secas o colores naturales La base puede ser casi cualquier recipiente, puedes echar mano de los utensilios existentes en casa Nosotros podemos hacer cualquier base que usted piensa, nosotros hacemos arreglos no es solo canastas o vidrios, nosotros hacemos diferentes modelos como usted si pueden ver, tenemos hasta base así cuadrados o puede ser ese tipo de floreros que usted vean, hasta tenemos sunchos para amarrar que hacemos este tipo de decoración para un arreglos navidades Flores y materiales de colores son el requisito básico con creatividad y rompiendo esquemas podemos hacer arreglos florales como lo hacen los expertos